¡Gracias! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Baila, Moreno, Carnavales! Morenita, caporales, yo bailo por ti Baila, Moreno, Carnavales, Morenita, caporales, yo bailo por ti Porque bailando caporales, mi negrita, yo te conocí Porque bailando caporales, mi negrita, yo te conocí Mi negrita y me enamoré Montañas multicolores negra, cascabeles y silbato zambá Siempre muy alegres negra, bailamos el caporá Montañas multicolores negra, cascabeles y silbato zambá Siempre muy alegres negra, bailamos el caporá ¡Hey, hey, hey, hey! Gracias por ver el video